Hola a todos, soy yo, Kaled, Alasar. Y el día de hoy les traigo una historia que me pareció muy buena. Que se titula, Fallow 3 la estación de números. Aquí abajo en la descripción le dejo el link donde saque la historia. Pero bueno corre vídeo. Fallow 3 contiene varias estaciones de radio, tal vez la más importante del juego es Galaxy News Radio. Muchos de los que son seguidores de los actos malos en el juego, saben que pueden matar al conductor de la radio Tredoc, tras lo cual es reemplazado por Margaret, la técnica de la radio, quien no está contenta con su nuevo puesto. Lo que muchos no saben, es que en algunos casos, GNR se convierte en una estación de números. Para los que no saben, este tipo de estaciones son las que emiten mensajes codificados, de hecho en la vida real existen, puedes buscar en Google para más información. Nadie sabe las condiciones para conseguir la estación de los números, al parecer tienes que matar a Tredoc, ya que nadie de los que escucharon la estación tenía a Tredoc vivo, también hay que saltarse la misión Galaxy News Radio la cual hace más fuerte la señal de la estación. Y lo que hace que la estación se active, es destruir Raven Rock. Aunque la mayoría que han intentado estas tres cosas no lograron conseguir la estación, al parecer hay más condiciones que hay que tener en cuenta, las cuales son desconocidas hasta el momento. Si eres afortunado en conseguir la estación y estás en el rango de señal, escucharás a alguien conocido, Tredoc, a pesar de que él se encuentra muerto, la voz se escucha fuera de personaje, así que técnicamente sería el actor de voz, Eric Lejums. Él leerá una serie de números en un tono depresivo, los cuales llegan hasta 9 o 12 caracteres del rango. Algo tipo. 9379172034 Todos los números que menciona solo tienen un dígito, es decir comprenden entre 0 y 9. Los números son seguidos por una larga cadena de código Morse, seguido por la canción I don't want to set the word on fire. Muchos lograron descifrar el código Morse fácilmente, los cuales tenían varios mensajes en inglés. Estos mensajes se escuchaban mundanos y a veces graciosos como, por ejemplo, acabo de lavar el carro, quizá comida china para la cena o ya viste mi vídeo en Youtube, me grabé dándole en las bolas a unos vagos. Los mensajes se oían que no tenían nada que ver con el mundo de Fallow 3, sino que tenían que ver con el nuestro. Varios mensajes eran tenebrosos como, la reina murió, el mundo llora, este día todos somos británicos o no puedo creer que lo hicieran. No falta mucho. El ruido. Ya no soporto ese ruido. Tengo una pistola en el ático. Un usuario de los wikiforums, se dio cuenta del significado de los números, cuando vio el mensaje 1, 2, 0, 5, 5, 2, 8, 2, 0, 1, 0, ¿De qué estás hablando? ¿Serás extrañado el cual hablaba de la muerte de Gary Coleman, y vio que los números eran la fecha y la hora de muerte? Entonces siguió buscando más mensajes que aparentemente predecían el futuro, recuerden que el juego es del 2008. El siguiente mensaje que encontró el cual lo dejó sorprendido fue 9, 4, 5, 4, 2, 0, 2, 0, 1, 0. Accidente en el golfo, muchos muertos. Terrame de petróleo anunciado la cual se refería al desastre natural por parte de BP. Esto fue seguido por la convocación de la gente para seguir descifrando los mensajes y pasar los números a fechas y horas en forma militar. Muchas fechas eran después de que el juego fuera lanzado, pero varias eran antes del juego, por ejemplo 22, 15, abril 15, 1865, él está muerto y la culpa tal vez será puesta en ese actor, Bot. Espero que Johnson no me engañe con el pago. El cual trajo dudas acerca de la versión oficial del asesinato de Lincoln. Conforme varios usuarios empezaron a descifrar los mensajes, los moderadores de Fallow Tweakie empezaron a banear a todos los usuarios que se pusieron a ver los mensajes y a todos aquellos que lo leyeron, borraron todo lo que tenía que ver con la estación de números del sitio y pusieron un filtro en el sistema para prevenir que alguien más hable de los mensajes. Muchos usuarios, sin embargo, se comunican por correo para seguir discutiendo sobre los mensajes. Algunos mensajes son, La reina murió hoy, el mundo llora, en días como estos todos somos británicos. 18, 30, septiembre 8, 2022. No puedo creer que Britney ganó un Oscar 21, 33, febrero 27, 2023. No puedo creer que lo hicieran, no falta mucho. Les advirtieron, pero tenían que seguir estirando los límites de la ciencia. El ruido. No puedo soportar más ese ruido. Y la luz, Dios mío y el universo se desenrega lentamente alrededor nuestro. No esperaré por la muerte. Tengo una pistola en el ático. Este es el único mensaje sin números. La fecha más lejana registrada fue 1, 27, julio 6, 2027. Muy bien, aquí termina el vídeo. Recuerden que pueden dejar su pulgar arriba, activar la campanita de notificación, y ver mis otros vídeos. Sin nada más que decir, hasta pronto.